muy buenas tardes a todos nuestros suscriptores aquí estamos de nuevo entrada veterinaria de chonchito presentando a nuestro padrote aquí tenemos este pollo este padrote este hijo del chibi apodado pereyodo un gallo bien hecho completo gallo con fortaleza en la cara en el cuerpo y todo mirenlo ahí es un gallo que ya tenemos pollo marcado de él y gallina en producción este se llama el pereyodo ahí está mirenlo ahí aquí estamos con el otro pereyodo este es pereyodo 1 ahí está este es hijo del lobito da malo de pluma pero como ustedes sabrán que esa es la condición que tiene la gran mayoría de los gallos ahora seguimos presentándole mi gente nuestro padrote nuestros reproductores este gallo tenemos mucho pollo de él ya marcado y pequeño para marcar el mes que viene en este mes perdón este le llamamos el pereyodo 1 hijo del lobito un gallo bien hecho gallo completo ahí está esperamos tener buenos resultados de él muy muy confiados poniéndole buenas gallinas para que nuestra gente que quieran adquirir animales de nosotros estén conformes con los animales que se llevan de acá aquí entraba a veterinaria el chonchito aunque está malo el pluma pero tiene mucha salud ahí está seguimos señores presentándole nuestros reproductores de la traba de don rafael pereyo que en paz descanse aquí tenemos el pereyo 3 este es hijo de gabriel le llamamos gabrielito es un gallo bien hecho fuerte y de buen fenotipo esperamos tener muy buenos resultados de él ya tenemos mucho pollo de él también el año que viene ya podrán adquirir ejemplares pollo de este gallo o a final de año toda nuestra gente que quieran tener el gallo de esta línea estarán disponibles este es gabrielito pereyo 3 hijo de gabriel así es mírenlo ahí ahí lo tienen es un gallo muy bien hecho está un poco adelantado de pluma así es muy bien pereyo 3 gabrielito aquí tenemos el 4 pereyo 4 este es un gallo también como reproductor de la traba indubán de don rafael pereyo mírenlo ahí es un gallito un gallo que tiene mucha sangre mucho mucho espíritu nunca está tranquilo este es de la raza del 6 de la línea del 6 ahí está pereyo 4 ahí está este pereyo 4 de la línea del 6 así es mi gente muchas gracias dios me le bendiga le seguiremos subiendo videos presentándole a nuestros reproductores para que así tengan conocimiento de nuestra línea y puedan adquirir nuestros animales de la línea que quieran muchas gracias traba veterinaria el chonchito siempre a su orden que dios me le bendiga gracias gracias